Cada uno de los asistentes a esta conferencia representa para el Grupo de Alcohólicos Anónimos una vida salvada. Se está vinculado a suicidios, accidentes de tráfico, caídas, traumatismos y serios problemas sociales que incluyen violencia familiar, abuso de menores, ausentismo laboral y aunque lo cite al final, no por ello menos importante, a deserción escolar. Llevaron este mensaje de salvación a universitarios. Dirigirse a los jóvenes es un objetivo clave, pues el alcohol forma parte de su vida a muy temprana edad. Sí, obviamente, sí he consumido alcohol. ¿A partir de qué edad, hace cuánto? Como a los 16 años. Por mis amigos, porque salía con mis amigos y lo vi tan fácil y lo consumí. Consumí el alcohol por primera vez a los 16 años. ¿Y lo sigues haciendo? Este, pues cada fin de semana, más o menos cada fin de semana. Por voluntad propia o por cumplir, asistieron. Y eso basta para que repliquen la experiencia a quienes el alcohol marcó su vida. Y conozcan que el alcoholismo no es un vicio, sino es una enfermedad. Realmente, los bebedores potenciales oscilan entre los 18 y los 28 años de edad. Entonces, pues los jóvenes son los más vulnerables. Sí, con los muchachos buscamos la forma de salvar su vida, pero también de la vida de los que lo rodean. Con la vigésima Semana Nacional de Información sobre la Prevención del Alcoholismo Compartiendo Esfuerzos, se da a conocer el programa de recuperación de alcohólicos anónimos a familiares y amigos de quienes viven con esta enfermedad, pero también para aquellos que buscan ayuda. Tomé una cerveza o un vasito, una michelada hasta eso. O sea, no sentí nada al momento, pero después, cuando me subí en el taxi, me fui a mi casa, como que me mareé. Entonces, sí fue muy feo y como vi que eso no era lo mío, pues decidí que de plano en mi vida lo volví a hacer. Opino de que qué padre, que existe esa institución, de que realmente sí los ayude. Dicen que cambiar la perspectiva del alcohol no es sencilla, culturalmente está tan arraigado que la negación de su consumo es la primera batalla a vencer. Divertirse es bueno, ¿no? Tampoco no hay que excederse en la manera de agarrar el alcohol. Pues ahorita escuchándolo, pues ya lo estoy pensando más, pero igual, pues paso a paso, no me creo en feo, o sea, no creo que soy grave, o sea, alcohólico, no creo que soy un alcohólico. Pero sí, cuando yo quiera, yo creo que puedo dejar de hacerlo, porque no lo hago regularmente. La Semana de Información está presente en instituciones educativas, oficinas gubernamentales, clínicas y hospitales. En la Cámara, Freddy Velázquez, Ana Luisa Quijano, 10 Noticias.